¿Qué tal amigos? En este momento nos encontramos ubicados sobre Avenida Siglo XXI, mejor conocido como Tercer Anillo, esto a la altura de fraccionamiento Jardines de Casablanca, donde afortunadamente ya ha quedado esta vía completamente libre para poder circular por ella. Vamos a conocer más información. Ya se encuentran casi listas las labores de rehabilitación en Tercer Anillo. Recientemente, Ciudadanía nos hizo el comentario de cúmulos de tierra colocados en una de las vías de Tercer Anillo producto de las reparaciones realizadas. Nos indicaban cómo algunos de los automóviles continuaban pasando en esta vía aunque estuviera cerrada temporalmente, ocasionando que terminaran atorados en esta parte del camino. Afortunadamente, podemos observar cómo la circulación se ha restablecido luego de las labores de rehabilitación organizadas a lo largo de esta vía. Importante recordarles a las personas que ya se puede circular con mayor normalidad, esto luego de que algunos vecinos no relataron como algunos transportes públicos, al parecer, aún no están enterados y continúan tomando la vía de sur a norte para circular. Le recordamos que si usted tiene alguna situación que desea reportar, puede hacerlo vía WhatsApp al teléfono 449-769-3416, donde le apoyaremos a encaminar su denuncia con la autoridad correspondiente. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.